Además, yo le doy la palabra al señor Sterman Bolotner, especialista en psiquiatría y presidente de la Asociación Mundial de Patología Dual. Y suya es la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí en esta mañana, en esta comisión. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Esto que llamamos la patología dual. Para los no iniciados, la patología dual significa una adicción y otro trastorno mental, entendiendo que las adicciones son trastornos mentales y que, además, concurren siempre con otros trastornos mentales. El debate en el que estamos inmersos es el debate de la regulación del cannabis, que no es un debate que nos afecta solamente a nosotros, afecta a todo el mundo occidental, a todo el mundo democrático, como vemos en esta fotografía de Estados Unidos, donde dependen de los estados las situaciones de una manera o de otra o de otra. Es evidente que desde que la disponibilidad, la permisividad respecto al cannabis es mayor en la sociedad, el consumo aumenta. Es lógico. Cuando tenemos más salas de juego, se aumenta el juego. Cuando hay más bares, aumenta el consumo de alcohol. Y en estos datos que vemos en Estados Unidos, en un estado del primero, que fue el que legalizó el cannabis, que es Colorado, pues aumenta el consumo y, sobre todo, aumenta en una población joven, de 18 o 25 años. Pero algo mucho más preocupante. Aumenta también en menores de edad. Bueno, desde el punto de vista del funcionamiento mental, nosotros sabemos que en la salud y en la enfermedad el funcionamiento mental se basa en el cerebro. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos controlamos, cómo nos relacionamos, cómo percibimos, está basado en el cerebro. Eso lleva a la comunidad científica a afirmar que todos los trastornos mentales son trastornos del cerebro humano, incluyendo las adicciones. Esto es una frase sacada de un artículo firmado por los principales responsables de los institutos públicos americanos, publicado en el New England Journal of Medicine, que es la revista de más impacto en medicina, de mayor nivel científico. Y en esto se afirma que el 10% de las personas expuestas a sustancias con capacidad adictiva tendrá una adicción. Por lo tanto, parece que la sustancia es necesaria para tener una adicción, pero no es suficiente. Solamente la persona que tiene vulnerabilidad a tener adicción, y por lo tanto también lo tendrá otros trastornos mentales, va a desarrollar este trastorno mental que es la adicción y la patología dual. Desde hace años, desde el punto de vista neurobiológico, se viene estudiando los sistemas neurobiológicos que tienen que ver con la adicción a drogas. Como veis, hay sistemas de señalización del cerebro que tienen nombres de sustancias, de drogas. Un sistema nicotínico, un sistema opioide, un sistema canabinoide. No le hemos puesto esos nombres para drogarnos. Tienen que ver con nuestra supervivencia como individuos y como especie. Filogenética y ontogénicamente están ahí involucrados en muchísimas actividades de la supervivencia de los seres humanos. Pero también en esos sistemas van a impactar las sustancias que consumimos. Cuando consumimos nicotina o morfina o cannabis, pues van a impactar en estos sistemas. La historia del sistema endocannabinoide endógeno se remonta a los años 60 del siglo pasado, cuando Gaoní y el profesor Mechulán, dos investigadores israelíes, identificaron primero el THC. Tuve la oportunidad y el honor de conocer al profesor Mechulán, que todavía está vivo y activo con más de 90 años. Después, en los años 90, se identificaron receptores del cannabis, los llamados CB1 y CB2. Los CB1 se encuentran fundamentalmente en el sistema nervioso central y los CB2 también están fuera. Si hay receptores en el cuerpo del cannabis, tiene que haber también cannabis endógeno. Y hay cannabis endógeno. Se han identificado dos ligandos, así les llamamos, anandamida y dos araquidonilglicerol. El sistema endocannabinoide está extendido, está modulado por la dieta, el sueño, el ejercicio, el estrés y multitud de otros factores. Los endocannabinoides, no exógenos, tienen un papel, por lo tanto, en la salud y en la enfermedad. Los medicamentos que modulan el sistema endocannabinoide endógeno podrían tener utilidad en multitud de enfermedades. Vómitos, he marcado negritas algunas que me competen en mi condición de psiquiatra. Dolor, anorexia, esquizofrenia, síndrome de la Tourette. Fuera de este artículo, he puesto dos otras indicaciones que se utilizan en Israel, donde está regulado el tema del cannabis medicinal, que es el trastorno por estrés postraumático. Ellos tienen muchos soldados que han sufrido en las batallas este trastorno por estrés postraumático. Por lo tanto, tenemos los actores. Yo no sé si a la izquierda de vuestra pantalla tenemos los fitocannabinoides, los derivados de la planta. Arriba el THC, que todos lo conocéis, ya me imagino a estas alturas, y por debajo el CBD. A la derecha de vuestra pantalla está el sistema endocannabinoide endógeno, donde van a impactar estos cannabinoides. Hay un sistema desarrollado con receptores y ligandos endógenos, como acabo de contar. Los receptores del cannabis están en todo el cerebro, como veis, en este esquema. Están involucrados en el desarrollo cerebral, en la memoria, en la cognición, en el sistema motivacional, en el apetito, en funciones inmunológicas, en la reproducción, en la coordinación del movimiento. Recordadlo esto, porque no lo voy a mencionar, para el tema de la conducción, que quizás es importante. Y la regulación del dolor y la analgesia. También está el sistema cannabinoide fuera del cerebro, del sistema nervioso central, pero esto no lo voy a comentar. Quizás sí comentar una cosa importante, que es que en el cerebro no hay autopistas separadas entre el sistema cannabinoide, el opioide, todo se junta, son circuitos, conexiones cerebrales. Sabemos que el dolor físico, el dolor sensorial, se solapa en el cerebro, en los circuitos cerebrales, con el dolor emocional, el dolor afectivo, el dolor del alma, que dirían los poetas. Desde el punto de vista evolutivo, esto nos lo sorprende, es así. Y además, muchos trastornos mentales complejos, aquí pongo, como por ejemplo, eso que llamamos trastorno límite de personalidad o depresión, evolucionan a lo largo de los años y terminan con cuadros dolorosos crónicos. Filiados o no filiados, le llamamos fibromialgia o le llamamos como fuera. Quizás una cosa importante es esta iniciativa de que parte de las neurociencias, que permitiría identificar los fármacos, no por su indicación, no fármacos para antipsicóticos, antidepresivos o para los vómitos, sino fármacos por su mecanismo de acción. En el caso que nos compete, serían fármacos agonistas del sistema cannabinoide o antagonistas si los hubiera, agonistas es cuando impactan en el receptor y antagonistas cuando los bloquean, para decirlo de forma, aunque es más complejo que esto tan simple. Y nos permitiría identificar, por ejemplo, si estamos hablando de fármacos agonistas del sistema endocannabinoide y cuál es la composición, si tienen CBD, THC o lo que tuvieran. Pero avanzamos desde el punto de vista de la neurociencia, es un paso más. Los fármacos, igual que las drogas, las drogas son psicofármacos, tienen efectos distintos según seamos los individuos distintos, genéticamente distintos. Les doy un ejemplo muy fácil de entender. Los niños que tienen déficit de atención o hiperactivos, les damos anfetaminas, les calma, les tranquiliza, les hace un efecto tranquilizador a otros niños y a otros adultos. La cocaína les excita, mientras que a estos individuos, y esto seguramente explicaría el porqué de las adicciones en muchísimos casos. Estudios genéticos sugieren que variantes genéticas del sistema endocannabinoide influyen en que tengamos personas vulnerables y personas resilientes a tener patología dual, adicciones y otros trastornos mentales. Es un artículo este en inglés, muy largo, que dice, trastorno por déficit de atención, uso de cannabis a lo largo de la vida, solapamiento genético y causalidad. Este largo estudio científico lo coge un periodista y le pone este titular. Tener déficit de atención predispone ocho veces más a consumir cannabis. Habría, en este estudio multicéntrico, publicado en una revista de alto impacto, los niños, las personas que tienen déficit de atención, son más predispuestas a consumir cannabis porque les va a producir un efecto distinto que en otras personas. Y se han identificado, según este estudio, varios polimorfismos genéticos que tienen que ver con esto. Un breve paso por poblaciones vulnerables respecto al cannabis. Voy a centrarme en dos. Adolescentes. Tenemos estudios que indican que, adolescentes por debajo de 18 años, el uso intenso creciente del cannabis va a provocar alteraciones en la conectividad cerebral que van a impactar en su rendimiento, en su funcionamiento mental, en su funcionamiento cognitivo, conductual y emocional. De esto probablemente hablará mucho mejor que yo el profesor Maldonado esta tarde. También sabemos que el cannabis tiene, los agonistas del sistema cannabinoide, tiene un impacto en las mujeres embarazadas, un impacto teratogénico. O sea, van a producir malformaciones y eso debemos tenerlo claro. El debate está en todo el mundo científico. Cuando se habla en el mundo científico siempre sobre cannabis aparecen emociones. El debate científico siempre es muy calmado, pero cuando hablamos de cannabis es el debate mucho más emocional. En este artículo publicado, que es un artículo de debate en el British Medical Journal, algunos científicos dicen que podría la regulación, la descriminalización del cannabis producir mayor posibilidad de enfermedades mentales y otros dicen que eso no está probado. Lo miramos de otra perspectiva. ¿Podrían los cannabinoides servir para tratar las enfermedades mentales, los síntomas de las enfermedades mentales? Se hace un estudio y una revisión, un estudio sistemático, un metaanálisis publicado en Lancet hace muy poquito tiempo. Y lo que nos dicen es que hay pequeña evidencia sobre la ansiedad, sobre quizás el trastorno por estrés. Pero son evidencias de muy baja calidad, poco significativas. No podemos, desde el punto de vista científico, validar estas evidencias con los productos que tenemos hoy en día para afirmar de forma sistemática esto. Mientras este debate científico continúa, en la calle nos encontramos con publicidades agresivas y con intereses comerciales. He dejado el orfidal gracias al CBD. Esto está en la calle, es una publicidad que me envía alguien que se encuentra en las calles. Ya tenemos en España fármacos y en Occidente en general, fármacos que modulan el sistema endocannabinoide. En España tenemos el Sativex, creo que todos lo conocéis ya a estas alturas, una mezcla de CBD y THC y Epidiolex, que es solamente CBD. Y también en un momento se intentó con…, estos son agonistas del sistema cannabinoide, en un momento se intentó con antagonistas. Pero el Rimo Navant, por ejemplo, se intentó para que podía servir para la obesidad. Ya sabéis que el que fuma un porro tiene mucho hambre. No sé si…, no voy a preguntar quién ha fumado porros, pero eso es un efecto conocido por todos los usuarios del cannabis. Y, bueno, pues este dio efectos secundarios y tuvo que ser retirado en Europa. Voy a pasar brevemente por un debate también que nos compete muchísimo a los psiquiatras, que es el eterno debate sobre el cannabis y psicosis. Sabemos que personas con mayor vulnerabilidad genética a la psicosis son más tendentes a consumir cannabis y utilizarlo en mayores cantidades. Los adolescentes vulnerables, que llamamos de alto riesgo a desarrollar un cuadro de psicosis, adelantan la edad de consumo, a veces más de dos años, 2,3, así como a la inversa, lo cual sugiere una relación bidireccional entre cannabis y psicosis. Estos son cuatro estudios significativos a lo largo de la historia de este debate, que empieza a finales de los años 80 del siglo pasado y llega hasta nuestros días. Muy interesantes, que no da tiempo ahora, pero sí rescatar este estudio publicado en Lancet hace muy poquito tiempo. Se hace en 11 ciudades europeas y que se encuentra respecto a la relación cannabis, consumo de cannabis y psicosis. Bueno, se encuentran de forma sorprendente, dicen los autores, que el cannabis de alta potencia, alta potencia está definido por ellos como el THC, que tiene mayor de 10% de disponibilidad, un porcentaje mayor del 10%. Van a producir una mayor incidencia de psicosis en dos ciudades, en los barrios del norte de Londres y en Amsterdam. La interpretación es que la vulnerabilidad individual es dimensional. Se puede tener poca vulnerabilidad y si yo tengo poca vulnerabilidad y consumo un cannabis de alta cantidad de THC, la posibilidad de que tenga un brote psicótico que de otra manera nunca hubiera tenido es mucho mayor. Esto es en cuenta respecto a las dosis. Pero el cannabis no es ni necesario ni suficiente por sí solo para causar psicosis o esquizofrenia. Hace falta esta vulnerabilidad individual, como igual decía antes, para la adicción. Se investigan esta difunción del sistema cannabinoide endógeno en relación a la psicosis y a otros trastornos mentales. El efecto del cannabis, vengo transmitiendo este mensaje, va a depender de variaciones individuales. Esto es lo que llamamos la psiquiatría de precisión o la psiquiatría personalizada, que se llama también. En este estudio publicado por la doctora Ana González Pinto, que está en Vitoria y es una de las investigadoras y psiquiatras relevantes de este país, publica que el uso de cannabis se asocia con mejor funcionamiento cognitivo en pacientes con historia familiar de psicosis, lo que no ocurre en aquellos que no tienen historia familiar de psicosis. Fijaros qué interesante. Hablaba con ella por teléfono el viernes para preguntarle, Ana, ¿tienes alguna novedad? Vamos a publicar otra serie de casos y vamos en la misma línea, Néstor, que eso que hemos publicado con anterioridad. Medicina personalizada, me decía ella, y me gusta llamarle psiquiatría de precisión. Cannabis medicinal, para entrar en el debate que estamos inmersos. La demanda social y de los pacientes ha promovido la regulación de derivados del cannabis en muchos países occidentales. En toda Europa, en cada país está de forma distinta. Hemos visto en Estados Unidos, en cada estado está de forma distinta. Hay países como Canadá donde está liberalizado el cannabis. Pero la investigación científica y básica sobre el uso potencial de los derivados del cannabis para el dolor crónico, pues son crecientes. Pero las preocupaciones y controversias están centradas en afirmaciones terapéuticas demasiado optimistas, de repente el cannabis es la panacea para la felicidad, o afirmaciones que también todos oímos que solo destacan los daños potenciales. Ambas son consecuencias de este debate en el cual hay activistas a veces a favor o en contra de este tema. Una reflexión. El conocimiento científico es un saber crítico, metódico, sistemático, racional, provisional. El conocimiento científico debe ser refutado. La evidencia científica debe ser considerada en las decisiones políticas que se relacionan con los sistemas de salud. Sin embargo, el modelo científico, al no tener en cuenta el contexto político y social, no siempre es compatible con las decisiones que tenéis que tomar vosotros en relación a este tipo de debates. Dos diapositivas de conclusiones antes de terminar. El cannabis actúa sobre el sistema cannabinoide endógeno. Los efectos del cannabis son diferentes, según seamos las personas genéticamente diferentes. La posibilidad de desarrollar adicción o psicosis depende de la vulnerabilidad individual, no solo de la sustancia, que evidentemente es necesaria, pero no suficiente. Preparados con altos porcentajes de THC, mayor del 10%, pueden producir psicosis en personas con baja vulnerabilidad y que quizás nunca habrían tenido psicosis. En el cerebro se solapan los circuitos del dolor sensorial con los del dolor emocional, implicación de los sistemas opioides e endocannabinoides, que nos lleva a que en estas áreas de conocimiento se tiene que avanzar muchísimo para tratar y probablemente abordar crisis como la que sufre Estados Unidos con el tema de los opioides, que no es una crisis de los opioides, es una crisis de los pacientes que sufren dolor crónico y cómo se aborda este tema. La modulación del sistema endocannabinoide es un objetivo terapéutico para tratar trastornos mentales y patología dual. Debe estar basado para nosotros en desayos clínicos, aunque ya existen algunos ensayos y otros en marcha, con CBD para la psicosis. Con el cannabidiol, ¿no? Creo que ya está. Deben establecerse barreras que dificulten el acceso del cannabis para adolescentes, para mujeres embarazadas y para personas que identifiquemos con elevado riesgo de psicosis, personas con alta densidad en sus familias de trastornos mentales serios y graves. Algunas otras conclusiones. La disponibilidad de preparados derivados del cannabis para el uso de diversas dolencias se extiende en todos los países democráticos. Debido a la naturaleza de los preparados del cannabis que tenemos afuera, es muy difícil que vamos a tener ensayos controlados que verifiquen su utilidad. Quizá algún día, esto es una reflexión personal, se hagan ensayos con formulaciones adaptadas a nuevas tecnologías de administración, por ejemplo, no sé, productos de liberación prolongada del cannabis, lo que permitirá a las compañías patentarlos, financiarlos y someterlos a ensayos clínicos con todo el rigor metodológico y científico que hace falta. La regulación de estos productos, su venta controlada, conociendo su composición, la proporción de THC-CBD, que ya vemos que es importante, en preparados farmacéuticos no inhalados. Yo no iría por las plantas ni por las flores, aunque tengo que decir que hablando con un colega de Israel, me decía que en Israel venden en farmacias porros con distintas proporciones de THC y que los médicos pueden prescribirlos si hacen un cursillo antes de acreditación que han aprobado el curso para poder prescribir cannabis. En fin, ya vemos que la… Pero yo no iría por los productos inhalados y puedan compatibilizar la demanda social y de colectivos de pacientes con la seguridad que hace falta para minimizar riesgos. Según las evidencias científicas, ya se lo he dicho, el efecto THC-CBD depende de variaciones individuales, de probable origen genético. No es igual el efecto en todas las personas, ni para el dolor, ni para nada. Y para los pacientes con patología dual habría que valorar riesgos y beneficios según las diferencias individuales. Creo que me he ajustado al tiempo, señora presidenta. Gracias. Perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias. Pues pasamos a continuación a las cuestiones que quieran plantear los portavoces. Como siempre hacemos, ya saben, de menor a mayor. Con lo cual, tiene en primer lugar la palabra, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Díaz. Pues buenos días y muchas gracias, señor Sesman, por su objetiva y alejada de esa dualidad y esa polarización que nos manifestaba en el debate que existe sobre esta cuestión en su exposición. Bueno, sí es verdad, y se lo dice los que hemos pasado la pandemia en esta Comisión de Sanidad, le puedo garantizar que efectivamente el método científico, que es objetivo por el método y no por la objetividad de los científicos, aquí en la Comisión de Sanidad ha tenido algunas veces poca cabida y han tenido muchas más cuestiones los prejuicios de cada uno a la hora de afrontar determinadas cuestiones en pandemia y en este asunto tengo la sensación de que es exactamente igual. Hay una idea preconcebida que difícilmente puede desplazar una exposición aquí, en esta subcomisión. Yo, en cambio, tenemos una posición muy cientificista en esta materia y la exposición que ha hecho usted me ha parecido una utilidad extrema para las decisiones que creo que debemos adoptar. Y mi pregunta fundamental para usted, y creo que es la más importante y que deduzco de la exposición que ha hecho, es, ¿se puede acotar bien a la hora de, imagine que se regula con las limitaciones que usted ha establecido, adoptando el Consejo de no regular los inhalados? Entonces, ¿se puede acotar un médico o un profesional que vaya a recetar esto, la potencialidad individual para una persona, el daño o acotar bien las características individuales de una persona a la hora de recetar un eventual cannabis medicinal? ¿Puede un médico, igual que poder determinar cuáles son esas características individuales que serán bien conocidas, puede detectarlas en una consulta con un paciente o está lejos de su alcance? Yo creo que es la pregunta más importante que puedo hacer con base a lo que usted ha expuesto aquí. Y muchas gracias por su enriquecedora exposición. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosy Kirchis-Altor. Sí, muchas gracias por su comparecencia. A mí me surgen algunas dudas, sobre todo también teniendo en cuenta los otros comparecientes que ya hemos tenido en esta subcomisión e incluso también todas las lecturas que hemos podido hacer al respecto. Hay una cuestión que está en debate constantemente, que es si hay o no ensayos clínicos suficientes. A nosotros nos consta que justamente por lo que se refiere a cannabis medicinal, sí que se han hecho muchos ensayos clínicos que demuestran la eficacia y la seguridad del cannabis en el tratamiento del dolor crónico. Y, por tanto, sí que sería interesante que usted pudiese compartir con nosotros qué ensayo clínico que se ha hecho sí que considera que puede ser interesante para nosotros para poder hacer la valoración sobre la regulación del cannabis medicinal. Luego hay otra cuestión que usted hablaba de que hay que minimizar riesgos y, en ese sentido, yo quería preguntarle si el seguimiento terapéutico podría llegar a ser suficiente para poder minimizar riesgos y, por tanto, saber exactamente qué implicaciones puede tener el hecho de receptar el cannabis medicinal. Y luego también preguntarle si existe una diferencia tan importante entre los impactos que pueden tener otros medicamentos farmacéuticos de venta legal con lo que podría llegar a ser la receta de cannabis medicinal. Exactamente qué comparación podemos hacer por lo que se refiere a este contexto terapéutico, porque eso podría ser también para nosotros interesante a la hora y a la vez de sacar conclusiones al respecto. Gracias. Muchas gracias. Y, a continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medet. Buenos días, señor Sherman. ¿Está bien así? Usted es un experto en patología dual y, bueno, aquí nos ha explicado qué es la relación, o sea, la suma de un trastorno mental con adicción, ¿verdad?, con adicciones. Pero yo creo que de lo que estamos tratando aquí en la comisión, no estamos hablando de casos de patología dual, aunque efectivamente el uso de cannabis podría tener relación con personas que tengan patología dual. Pero estamos hablando de uso medicinal de cannabis y no hablamos de adicciones en principio, ¿no?, en principio. que luego haya personas que sí que las tengan. Entonces, lo que le quería decir es que le parece a usted que debe separarse el concepto, la cuestión de patología dual de la cuestión de lo que se trata, digamos, en esta comisión, ¿no?, del uso, intentar el uso medicinal, legalizar el uso medicinal de cannabis. Por otra parte, usted dice, bueno, y también lo dice el informe del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías respecto a los canabinoides, que no hay suficientes ensayos clínicos y, sobre todo, ensayos clínicos de calidad. Y dice aquí en este informe que uno de los motivos para que no haya esos ensayos clínicos es la cuestión legal que se catalogue la droga como un fármaco que…, o sea, perdón, un producto que no…, una droga que no es de uso médico, ¿no? ¿Cree usted que se debería facilitar la investigación mediante algún tipo de legislación especial o algún mecanismo para que se puedan realmente hacer esos ensayos clínicos y salir más de dudas, ¿no? Y la tercera, y ya acabo, es…, hay muchos medicamentos que son eficaces para alguna patología y que tienen efectos secundarios importantes. Lo que le quiero decir es porque…, y el prospecto pues lo advierte, ¿no?, o te lo advierte el médico cuando te lo prescribe. Lo que quiero preguntarle es…, ¿por qué cree usted que hay una discriminación entre cómo se contempla ese tipo de medicamentos, o sea, todos los medicamentos, y cómo se contempla el uso del cannabis? ¿Cree usted que hay un prejuicio previo para…, a la hora incluso de…, por parte de los médicos, y a la hora de estudiarlo respecto al cannabis, porque está clasificado como una droga de uso no médico? O sea, una droga, lo que entendemos por una droga. Gracias. Muchas gracias. Si no les importa…, iba a plantear, señora Yosune, si desea intervenir. Cambiamos el orden del día, pero ha tenido un problema. Y si no les importa que cambiemos, ¿qué puede intervenir? Si a mis compañeras…, señor Stigman, ¿prefiere usted hablar antes o me permite…? Sí, doña Yosune, pues sé usted que es muy amable, pero ya estoy en racha. Vale, pues entonces, pero si quiere, ya hablo después de usted. Son tres minutos. Perfecto, yo encantada de escucharle y esperar. Por si me pilla la pregunta, sobre todo. Descumple, señor Stigman. Sí, es simplemente cambiar un poco el orden del día, me refiero, el orden de intervención, perdón. Ya, ya, vamos a hacer lo que usted quiera. No, no, yo…, si ustedes están todos de acuerdo. Señora presidenta…, lo hacemos como dicen. Tiene la palabra el señor Stigman por el Grupo Parlamentario de Vox y después la…. Bueno, funciona esto, me avisa dos minutos y medio. Bueno, muchísimas gracias, con la venia, señora presidenta. Muchísimas gracias, doctor Stigman. Y para nosotros, para el Grupo Parlamentario de Vox, los tres somos médicos, nos ha sido realmente interesante y, curiosamente, comprensible. Entonces, yo quería hacer una salvedad. Una vez que hemos escuchado la gran altura moral y científica que, como siempre, nos inscribe el señor Díaz, su señoría Díaz de Ciudadanos, una vez dicho esto, naturalmente nosotros sí tenemos prejuicios. Tenemos prejuicios porque el señor Pablo Iglesias anunció que realmente la utilización de la legalización de la marihuana iba a servir para financiar la seguridad social. Estamos absolutamente en contra de eso, de las dos cosas. Por supuesto que tenemos prejuicios porque somos políticos, no solamente médicos. Yo quisiera señalarle una cosa. Aquí hay una confusión deliberada entre el uso de la marihuana o cannabis como flor planta y los cannabinoides. Esa confusión deliberada aquí, en la audiencia, intenta embarrar el campo. Y yo quisiera, con esta pregunta, limpiarlo. La pregunta es… son dos. La primera. Usted ha concluido, doctor Sermán, que cree muy improbable que se hagan ensayos clínicos con cannabinoides. Qué de probable es hacer ensayos clínicos con la marihuana o cannabis completo, tanto la planta, flor seca y demás, teniendo en cuenta que la marihuana tiene hasta 400 componentes, pongamos 150 más activos, dentro de sí. Y eso podría complicar lo que nosotros quisiéramos saber. Porque, señorías, nosotros no queremos saber si los cannabinoides tienen un uso medicinal o no. Sí hemos comprobado que tiene en determinados síndromes neurológicos. Lo que queremos saber en esta comisión es si el uso de la marihuana, fomentado, como ha dicho el doctor Sermán, por poderosos intereses económicos, el uso de la marihuana, puede en algún momento ser analizado apropiadamente para conseguir conclusiones científicamente válidas. Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta. Si sabemos que hay polimorfismos genéticos, por ejemplo, el de la hortoglutamil metiltransferasa, que condicionan la toxicidad del cannabis, y si hay otros polimorfismos genéticos implicados, ¿no cree que entonces nos veríamos obligados a analizar esos polimorfismos genéticos en cada uno de los individuos que consumen estas sustancias, con los cuales hacer análisis genético significa un gasto enorme? Que no digo yo que no se debiera hacer en otros fármacos psicoactivos o neuroactivos, pero también complicaría un poco la administración. Así que, con esas dos preguntas y dándole las gracias y rogándole que, aunque sea en PDF, nos envíe su presentación, pues yo, pues nada, muy agradecido y he terminado. Gracias por la indulgencia, señora presidenta. Muchas gracias. Puedo dejar la presentación, si queréis. Vale, de acuerdo. De todos los… Gracias. A continuación, el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Yosune. Sí, gracias, presidenta. Le agradezco la generosidad y al resto de compañeras y compañeros. Buenos días, señor Sherman. He venido escuchándole según iba llegando. Usted se ha referido, por una parte, a los riesgos, evidentemente. Es lo que esperábamos, siendo usted especialista de la patología dual, como comentaba. Me gustaría saber cuáles son los mecanismos que, en su opinión, debería tener una regulación del cannabis medicinal para neutralizar precisamente esos riesgos que existen, que usted comentaba en relación con la salud mental. Si hay algo que tenemos claro, la inmensa mayoría, pero parece ser que no todos, por lo que acabo de escuchar, es que lo que no queremos es que en esta subcomisión se mezclen los debates, precisamente. Yo creo que hay un acuerdo prácticamente unánime de que estamos hablando del uso medicinal, de que estamos hablando del uso medicinal y que el objeto de la creación de la subcomisión es precisamente conocer esos programas y en qué evidencias se han basado esos programas que se han puesto en marcha por distintos gobiernos próximos, Portugal, Francia, Alemania, que tendrán la ocasión de exponer sus evidencias. Usted se ha referido a Israel y, en concreto, a que conoce cuál es la realidad. Ha hablado también de algunos de los productos que se estaban planteando o que se estaban vendiendo, por ejemplo, también en farmacias. No sé si conoce más programas que se hayan puesto en marcha por otros organismos, agencias del medicamento y productos sanitarios de otros gobiernos, y si puede hacer una valoración de su conocimiento de cuál ha sido el impacto de esos programas en la salud en general. Porque, hablando de salud, tenemos que hablar también del impacto, y esto me gustaría saber, y le pregunto como psiquiatra, ¿cuál es el impacto de los efectos de los problemas de dolor crónico en las personas? Es decir, el no tener todos los tratamientos posibles para reducir ese dolor crónico puede hacer que el impacto que su sufrimiento tenga en la salud mental de esas personas sea mayor que el que supondría el riesgo, además, teniendo posibilidad de poder regularlo. Mi última pregunta sería, ¿no cree usted que, basándonos en esa evidencia científica, en la que se hayan basado también otros gobiernos, ese uso medicinal puede reducir considerablemente el sufrimiento que muchas personas puedan estar padeciendo por distintas patologías, en el caso del dolor crónico, por ejemplo, y no cree, además, que el hacerlo de forma regulada hace que esas personas no vayan al mercado negro y a espacios que son mucho menos controlados y, por tanto, su impacto en la patología dual, por ejemplo, será mayor? Gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Callejas. Pues muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y muchas gracias por su intervención. Que, por otra parte, usted ya no es nuevo en la plaza. Ya intervino el 28 de febrero de 2019 en la Comisión Mixta para el Estudio de la Problemática en Torno a las Drogas y previamente antes, efectivamente. No obstante, ya fue interesante su intervención previa y la de hoy me sumo a la petición de que nos haga llegar, por favor, el texto y la presentación, porque ha sido clarificadora, clara, concisa, concreta y muy detallada para poder sacar una idea del tema que nos ocupa. Sí, preparando esta intervención, pues me ha gustado recabar una serie de datos que me han llamado la atención. Usted en algún momento ha dicho que las adicciones son un trastorno mental y cerebral y que la patología dual donde intervienen las adicciones y los trastornos mentales no los podemos ver de manera aislada, sino que interaccionan y no son trastornos diferentes. Todos los pacientes que tienen adicciones tienen, además, otras manifestaciones mentales. Y creo que es de suma importancia, y aquí en esta comisión se ha tratado en alguna ocasión, pues todo lo relacionado con la genómica y la medicina de precisión. El concepto clásico de medicina o de las ciencias relacionadas con la medicina están cambiando de una manera muy apresurada, precisamente por ese concepto de la genómica y de la medicina de precisión, que podemos decir que no hay enfermedades, como decía el clásico, sino que hay enfermos. Y eso es, pues, algo que hay que tener muy en cuenta y usted en sus publicaciones y en sus intervenciones lo ha dicho. Al igual que también me parece muy relevante algo que ha dicho, que el cerebro no es un lugar de compartimentos estancos, sino que al final todo está relacionado. No hay un sitio específico para las adicciones ni un sitio específico para los trastornos mentales. Es otro concepto que creo que hay que tener en cuenta. Y una frase que me ha llamado poderosamente la atención, que dice que nadie elige ser adicto y solo los individuos vulnerables o susceptibles sufren las adicciones. Sí es cierto que también en otros apartados de sus publicaciones habla que los componentes ambientales pues también actúan y afectan, como no puede ser de otra manera. Pero sí ese componente genético, pues, es muy relevante a la hora de tener en cuenta las adicciones. Centrándonos en el campo que nos ocupa, que es el cannabis, que no la marihuana ni los cannabinoides, como bien ha dicho un predecesor en la palabra, yo me gustaría transmitirle lo que en el relato de las últimas intervenciones he sacado como conclusión y lanzarle dos preguntas. Personalmente, y creo que mi grupo igual, no vemos evidencias científicas suficientes como para poder mantener que el cannabis pueda tener un uso medicinal. Y algo todavía más importante, que no se han hecho todavía los estudios suficientes para poder acreditar ese tipo de argumentación. Las preguntas que le lanzo. ¿Hay actualmente en el armamentario farmacológico de nuestro país fármacos suficientes para poder paliar esos dolores crónicos, esas situaciones dolorosas? ¿Termino que termine, señor Calleja, de forma breve, concreta la pregunta? Hay armas suficientes farmacológicas. Y segundo, ¿cree que este es el foro adecuado, el político, para hablar de estos temas? O previamente han de ser las autoridades científicas las que nos den el resultado y luego nosotros debatamos esos resultados? Muchas gracias. Muchas gracias. Y por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra la señora Andrés Barea. Andrés Barea. Buenos días, señor Sherman. Gracias por su comparecencia y sus explicaciones. Como habrá visto, esta es una comisión para el estudio del cannabis medicinal. Intentamos comprender y saber entender cuál es la polémica social que está abierta, la demanda y las propias peticiones que existen en la sociedad. Usted ha hablado de la medicina de precisión, cosa que me seduce enormemente, del tema de la genética, de una puerta de esperanza a muchas enfermedades mentales, a muchas enfermedades mentales que podría ser, vamos, un balón de oxígeno muy importante para gente que está afectada por ellas, independientemente que se tengan patologías duales y que existan adicciones. Pero, ¿usted cree que el cannabis podría ser una solución para los pacientes con dolor crónico que en este momento no tienen ningún tipo de solución desde el punto de vista psiquiátrico? Y luego, ha hablado de la demanda social y de la seguridad. ¿Cuáles serían los beneficios y cuáles serían los perjuicios? Ese es el tema, porque a lo mejor una persona con dolor, los perjuicios serían mayores que los beneficios o los beneficios mejor que los perjuicios. Y luego, respecto a lo que ha dicho, es un comentario muy interesante, ¿no?, sobre que hay personas que determinados fármacos reaccionan de forma diferente según la persona. Para aquellos pacientes psiquiátricos, que al parecer somos uno de cada diez en la población, más o menos se dice ese es el porcentaje, ¿sería beneficioso tomar cannabis? Gracias. Muchas gracias. Pues, concluido este turno de portavoces, donde han planteado cuestiones, el señor Sherman tiene de nuevo la palabra. Ah, sí. Bueno, pues, muy interesantes muchas preguntas y podríamos estar mucho tiempo. Primero, compartir que estos prejuicios que tenéis vosotros no son exclusivos solamente de los legisladores, porque también explicaba que en el mundo científico, también, cuando el debate de cannabis genera un debate personalizado que tiene que ver con nuestros prejuicios, al cual no podemos eludir, evidentemente. Desde el punto de vista científico, intentamos ajustarnos a los conocimientos científicos, que vemos que son controvertidos, que son cambiantes, que no son para siempre, que no es algo religioso. O sea, que todo conocimiento científico debe ser rebatido, como han dicho antes, y tenemos aquí entre los legisladores varios colegas médicos que conocen perfectamente esto. El tema es que es muy complicado porque en el cannabis, como se explicaba antes, hay montones de productos, 140 fitocannabinoides y otros no sé qué, bueno, un montón de componentes y el cannabis realmente es muy difícil regular y hacer ensayos clínicos con ese tipo de compuestos. Pero, al mismo tiempo, yo comentaba antes, una cosa es el conocimiento científico y otra cosa es que hay una demanda social y de pacientes que tiene que ser, de alguna manera, puesta en valor y que algo hay que hacer con este tema, porque el cannabis en nuestro país es prácticamente de uso, no es legal, pero cualquiera puede comprar cannabis. Ya hemos visto la publicidad agresiva con intereses comerciales, los clubes cannábicos y todas esas cosas que proliferan. De todas maneras, sería importante tener productos que, de alguna manera, den seguridad a las personas que necesitan. Es muy difícil indicar enfermedades exactas, como explicaba antes, porque eso requiere ensayos clínicos que parece que no estamos en condiciones exactas y ya hemos visto que hay, alguien me preguntaba, hay muchos intentos de revisiones sistemáticas y de metanálisis y no encuentran que la evidencia científica sea de alta calidad, es de baja calidad. Algo es inherente al producto a lo que estamos, cuando alguien utiliza cannabis. Quizás sería interesante que hubiera una disponibilidad de un cannabis, no sé, que esté regulado, que se sepa la cantidad de THC y CBD, que exactamente sepa el consumidor que quiere consumir eso. Es evidente que el efecto va a ser distinto según las personas. Los analgésicos opioides, la morfina, por decirlo a términos que me entendáis todos, no tiene el mismo efecto analgésico en unas personas que en otras. Hay personas que no hacen efecto, en fin, todos los problemas que tenemos, no solamente con el tema del cannabis. Pero el cannabis está en la calle, es un problema, la morfina está regulada hace muchos años, puede ser peligrosa, pues evidentemente puede ser peligrosa, pero es una poderosa herramienta terapéutica que tenemos que tener y que tenemos en medicina, porque todavía no ha sido sustituida por ninguna otra. El cannabis no tenemos, el debate está ahí, en cada país es diferente, no tenemos un solo país de Europa distinto, perdón, que tenga una regulación que sea semejante. Habla de la experiencia de Israel, porque son conversaciones informales con colegas, llamaba por teléfono a colegas de Israel para que me cuenten. Hablaba todavía con colegas de Canadá, que los invitaba a un congreso para hablar de la legalización del cannabis en Canadá, que todo el país es legal. Entonces me decía, bueno, esto lo voy a llevar al congreso, si hemos legalizado el cannabis, ¿por qué no todas las drogas? ¿Qué te parece? Digo, bueno, muy controvertido, va a ser interesante y eso. Pero bueno, el debate está puesto ahí, o sea que si empezamos por el cannabis, terminamos por qué el cannabis sí y por qué no a las otras drogas no, por qué no… En fin, yo creo que desde el punto de vista científico y mi condición y mi experticia como médico psiquiatra dedicado a este tema de las adicciones y los otros trastornos mentales, pues todo lo que he podido transmitir lo he transmitido en esta presentación sucinta, evidentemente, eso se puede ir ampliando en cada una de las cosas. Pero estos son hasta aquí llegamos. Quizás en estos momentos corresponde a vosotros tomar decisiones consultando a los científicos, por supuesto que se deben consultar a las sociedades científicas, al mundo científico, que debe tener la palabra en este sentido, pero la decisión es de los legisladores, o sea, sobre qué vais a hacer con esta sociedad que está demandando, no solamente en España, sino en el resto de los países democráticos y occidentales, y por eso hay esa legislación cambiante rápidamente en estos últimos años. No tengo respuesta para todas las preguntas que me habéis hecho, la verdad que desde el punto de vista científico no tenemos respuesta para todo, ni muchísimo menos. Llegará un día en que podamos identificar, desde el punto de vista de la psiquiatría de precisión, claro que sí, pero en estos momentos no tenemos pruebas todavía genéticas, aunque se están desarrollando, digamos, para determinar quién es vulnerable, cuidado porque usted cuando fume un porro de más del 10% o cuando consuma, ya no sea un porro, o sea, en un producto farmacéutico, un THC de elevada potencia, tiene mayor riesgo de tener psicosis o de tener adicción al cannabis, en fin. Tenemos marcadores clínicos, tenemos población vulnerable, por ejemplo, le preguntamos a los pacientes, en su familia hay muchas personas con enfermedades mentales, y atendía a un paciente que era el marido de una enfermera del hospital, que decía que era este hombre bipolar, y le decía, cuidado con vuestros cuatro hijos, que tienen cuatro hijos, porque cuando fumen un porro, otros chicos harán jijí, jajá, pero los vuestros tienen un grave riesgo de desarrollar psicosis y adicciones. Y esto es una cosa que tenéis que educar, ya no en decir, como todos decimos a nuestros hijos, las drogas son malas y está bien, pero debemos dar una información mucho más importante, más adelante que eso, informar desde el punto de vista científico qué es lo que puede pasar. Y creo que en eso sí tenemos el mundo científico, tenemos cosas que decir y cosas que explicar. Bueno, me había apuntado a las preguntas, pero supongo que son muchas, y no estoy en condiciones de responder a todas ellas, quizás uno a uno estaré encantado. Mi presentación, si queréis, la dejo disponible, o sea que no hace falta que sea en PDF. Muchísimas gracias por la invitación, creo que también para mí es una experiencia siempre interesante comparecer en estas comisiones, oír la, si se puede decir, la voz del pueblo, porque representáis a la ciudadanía, y bueno, con todas las distintas posiciones que hay en la ciudadanía sobre este tema, y este debate aquí tan diverso, lo encontramos también en la calle, lo encontramos en nuestros pacientes, lo encontramos en todas partes, ¿no? Y nuestros pacientes nos interrogan y nos dicen, doctor, ¿qué tal me iría el consumir cannabis? Y tenemos que dar respuestas, podemos intentar dar respuestas científicas, no tenemos. El tema del dolor es un tema muy interesante. En Estados Unidos, la directora del NAIDA, la doctora Nora Volkov, que también puedo presumir que tengo cierta amistad con ella, en Estados Unidos se da, se financian a laboratorios, la administración pública da dinero a laboratorios farmacéuticos para investigar, por ejemplo, han sacado una naloxona intranasal con financiación pública, pero comercializada por laboratorios privados. O sea, que en Estados Unidos no hay medicamentos públicos, creo que no los hay en ningún lugar, en ningún país democrático occidental. Entonces, bueno, pues eso sería una vía, claro, pero hay que acotar realmente de qué estamos hablando, como se ha dicho aquí, si hay una proporción de CHC, CBD, todo y cómo debería eso, esos ensayos clínicos, llevarse a cabo y llevarse adelante. De momento, con la crisis de opioides en Estados Unidos, también está el debate si en los lugares donde el cannabis es más disponible ha disminuido las muertes por sobredosis de opioides. Parece que hubieran unos pequeños datos afirmativos, pero tampoco están claros y tampoco están claros los beneficios. O sea, perdón, pero no tengo respuestas exactas para cada una de las preguntas. Tenemos el conocimiento donde lo tenemos, esperamos que en los próximos años el conocimiento avance, que tengamos una medicina de precisión para que cada uno de nosotros sepamos qué debemos tomar, qué debemos consumir, qué enfermedades somos vulnerables y a cuáles no. Si somos vulnerables a tener diabetes, pues tengamos cuidado con consumir muchos pasteles o muchos dulces, que serán malos. Y nada más, muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias, señor Sherman, y ya sabe que aquí tiene su casa y sobre todo muchas gracias por querer compartir sus conocimientos con esta comisión. Una breve pausa para el siguiente comparecimiento.